El caso es de un paciente que ingresa del extranjero, particularmente de Sudáfrica, con una PCR negativa, como lo dicen todos los protocolos. Al llegar a Ezeiza se le realiza otro hisopado que también da negativo, con lo cual la persona pasa a hacer el aislamiento a domiciliario, como están los protocolos. Así es que la persona viaja en un móvil particular con un chofer hasta la localidad de Mercedes, donde comienza su aislamiento, y gracias a su responsabilidad, que es digno de destacar, no ha pasado por ahí cuando en el país empezó a circular otra de las variantes, como fue la Delta en otras provincias, pero la persona muy responsablemente se entera de que ha sido contacto de otras personas positivas que fueron en África, que no vinieron con él, pero que estaban allá con él, y así es que la persona se contacta con el sistema de salud, y ahí inmediatamente la gente de APS de Villa Mercedes va a isoparlo en domicilio, dándole positivo el test rápido, y se confirma por PCR también localmente en el laboratorio de Villa Mercedes. La persona nunca tuvo síntomas, o sea que en ese sentido fue muy responsable de su parte, y por suerte también localmente en Villa Mercedes pudieron hacer la PCR, que están haciendo localmente PCR de Altán, y tener ese diagnóstico rápido. En ese momento se disparan todas las alarmas que ya teníamos por ser del extranjero, pero ya al ser positivo y al venir de una localidad donde hay una fuerte circulación de Omicron, nos hizo pensar en la variante, con lo cual en simultáneo se envía la muestra para secuenciar al Instituto Malbrán, y nosotros pusimos a punto durante el fin de semana la búsqueda por PCR de esta variante como lo hacíamos con Delta. La salud es excelente, nunca tuvo síntomas como te decía, y se encuentra aislado en su casa con sus contactos estrechos, que fueron isopados anoche y que hasta ahora resultan negativos, por supuesto tienen que continuar con el aislamiento como se recomienda para cualquier otro caso positivo. Lo que puede haber pasado es que esos isopados previos son propios del ciclo del virus, que hace que en los primeros días del contagio tengan muy baja cantidad de virus, muy baja carga viral se dice, entonces en ese caso dan negativas esas PCR y bueno, a medida que pasan los días, las horas, aumenta esa cantidad y es más fácil de detectarlo. Nosotros, gracias al trabajo que hemos hecho en realidad con científicos de la Universidad Nacional de San Luis, que permanentemente hemos tenido su apoyo, mucho más en este fin de semana, donde necesitamos esta celeridad para saber si era una nueva variante y poner a punto esa forma, esa detección. Tenemos la posibilidad, gracias a ello también y por supuesto a nuestro ministerio, pero de poder hacer en forma local y por eso es que se llegó tan rápido. Es una variante que se ha declarado de preocupación el 26 de octubre, hace muy poquitos días, por la Organización Mundial de la Salud, con lo cual no, digamos, hace falta tiempo todavía para poder saber si es más transmisible, si es más contagiosa también, bueno, o si tiene síntomas más graves que las otras variantes. Sí se está viendo que, por ejemplo, en Sudáfrica está desplazando la variante Delta, con lo cual se podría pensar que es una variante más contagiosa. Y bueno, por supuesto, los cuidados que siempre se recalcaron, de evitar acumulamientos masivos, de estar un poco, bueno, airear y ventilar lugares y usar el tapabocas en caso de que se encuentre en lugares concurridos.